Nos adelantaron en el camino como nuestra querida Manda Rodríguez que tanto nos afectó al medio del entretenimiento que seguimos, más bien, más que una muerte practicada, además fue una muerte inesperada inesperada, sorpresiva, no veíamos venir que Manda estaba enferma, no veíamos venir que Manda se nos adelantaría y ahí estaba como, ¿qué nos venían las paredes de Melisa? ¿qué nos dices? ¿qué ves en el alma de Manda? Por cierto, a un año, justamente en esos días de su fallecimiento un año, diría bebé, bebés, bebés, no se enojen bebés ella les mandó un mensaje, el programa, ese foro, ese foro del programa hoy a quien lo pise tiene problemas legales, quien lo pise televisa, creo que es el foro 4 no me acuerdo qué foro de Televisa San Ángel, el 16, tienen que limpiarlo bien porque allá hay brujería, y que no me vengan y que me digan que no Magda está muy preocupada, hay un karma en Andrea Escalona vean muy bien, Magda nunca tenía una pareja Andrea Escalona tampoco, Andy Rodríguez se llama, ¿no? Andy Rodríguez ellos traen un karma de papá y mamá algo pasó con su mamá que les hicieron brujería y hasta me quiere dar ganas de vomitar aparte que cuando abres campos, ese foro, tienen que cerrar un campo hicieron algo como un círculo del fuego, una estrella diabólica hay algo en ese foro que lo tienen que cerrar por eso Galilea está enferma por eso hay problemas legales, Laura Bozzo como está y viene otro trancazo, Andy, Andy mira, el mensaje de Magda por favor, a mi familia se deben de cuidar porque un problema en un seno pueden tener deben de cuidarse de cáncer ese foro hay algo maldito en el lado izquierdo donde comen en el comedor cerradito hay algo que le echaron pues eso y Galilea lo sabe hay que creer en lo bueno prender veladoras saumerio, inciensos pero nada como el agua bendita mi Magda era, aunque nos hayamos peleado de repente era bien brujis ella andaba con su campana, agua bendita pero ella recogió algo del foro su muerte no fue algo natural ella abrió un campo que le golpeó su su cuerpo, su aura